El primer día de navidad mi amor me regaló Un perro en un ovni El segundo día de navidad mi amor me regaló Dos llamas chistosas y un perro en un ovni El tercer día de navidad mi amor me regaló Tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni Al cuarto día de navidad mi amor me regaló Cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni El quinto día de navidad mi amor me regaló Cinco ayuboquis, cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni El sexto día de navidad mi amor me regaló Seis gemas y un guante, cinco ayuboquis, cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni El octavo día de navidad mi amor me regaló Ocho xenomorfos, siete pajarracos, seis gemas y un guante, cinco ayuboquis, cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni El día diez de navidad mi amor me regaló El noveno día de navidad mi amor me regaló El noveno día de navidad mi amor me regaló Nueve monstruos grandes, ocho xenomorfos, siete pajarracos, seis gemas y un guante, cinco ayuboquis, cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni El onceavo día de navidad mi amor me regaló El día diez de navidad mi amor me regaló El día diez de navidad mi amor me regaló El día diez de navidad mi amor me regaló El día diez de navidad mi amor me regaló Diez llamas mutantes, nueve monstruos grandes, ocho xenomorfos, siete pajarracos, seis gemas y un guante, cinco ayuboquis, cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni El doceavo día de navidad mi amor me regaló El día diez de navidad mi amor me regaló El día diez de navidad mi amor me regaló Once bailarinas, diez llamas mutantes, nueve monstruos grandes, ocho xenomorfos, siete pajarracos, seis gemas y un guante, cinco ayuboquis, cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y un perro en un ovni El doceavo día de navidad mi amor me regaló El doceavo día de navidad mi amor me regaló Doce roedores, once bailarinas, diez llamas mutantes, nueve monstruos grandes, ocho xenomorfos, siete pajarracos, seis gemas y un guante, cinco ayuboquis, cuatro feos zombies, tres superhéroes, dos llamas chistosas y al perro en un ovni El doceavo día de navidad mi amor me regaló Gracias por ver el video.